En las siguientes imágenes vamos a presentar una Masterclass de Karate que se realizó en el Club Juventus, pero antes de ver este material le adelantamos saludo de cumpleaños a Daniel Mesa para el próximo 26 de julio. Hoy en corriente está mi maestro, el maestro de toda Sudamérica, el maestro Mitsuo Inove. Mitsuo Inove, octavo Dan de Karate Shotokan JKA, es el representante de la JKA, de la Japan Karate Association en Sudamérica. Sin lugar a dudas es una eminencia, es reconocida a nivel mundial y nosotros tenemos el privilegio de contar con él dos veces al año, donde viene a impartir clases y a tomar los exámenes de grados. Hoy la clase, ¿con siempre algo nuevo para aprender? Siempre trae algo nuevo, siempre aquella corrección fina, aquellas correcciones que por ahí a nosotros como instructores a veces se nos escapa, bueno, definitivamente a él no, y también por su... siempre se está capacitando, siempre periódicamente viaja a Japón, en donde él practica en el Ombudoyo, o sea, en la escuela central de la JKA, y bueno, él trae a Sudamérica esa sabiduría, ¿verdad? Esas nuevas incorporaciones técnicas, que como dicen los japoneses, generalmente son muy finas, muy poco, pero muy, muy profundas, y él lo sabe transmitir. Y lo disfrutan todos, desde los más chiquititos hasta ustedes, los instructores. Sí, sí, los niños sobre todo disfrutan, está el maestro, y nosotros, sin lugar a dudas, porque al tener una eminencia, definitivamente tiene un gran conocimiento de karate, una gran forma de transmitir. Y que hay que aprovechar. Hay que aprovechar exactamente, sí. Nosotros, karate corriente, ¿verdad? Siempre que viene estamos en su clase, estamos con los ojos abiertos y disfrutando de su clase, ¿verdad? Entonces, nosotros consideramos, es decir, considerado Mitsui Inoue como maestro de maestros. Tiene muchísimos alumnos, incluso alumnos que se han separado de nuestra organización y han formado en su escuela, fueron alumnos de Inoue, justamente. ¿Algo más que quiera agregar a manera de cierre de esta nota o adelantar próximas actividades? Bien, la próxima actividad que tenemos ahora, que tenemos, estamos invitados, al Nihon Matsuri. Nihon Matsuri significa fiesta japonesa. La asociación japonesa, todos los años organiza una fiesta donde muestra la cultura japonesa. Como nosotros cultivamos una pequeña, pequeña, minúscula parte de la cultura japonesa, estamos invitados a hacer exhibiciones. Creo que va a ser en el Club de Regatas, así que están todos invitados a participar, a observar y a disfrutar de la cultura japonesa. Es notable, verdaderamente. ¡Gracias!